Daniel, buenas noches. Bueno, como máxima figura de argentino hoy con un evento de trascendental importancia. Sí, realmente es un orgullo para el club que las copas del torneo clausura de la Liga Santa Fecina de Fútbol lleven el nombre de Del Cola, ¿no es cierto? Creo que es un reconocimiento merecido a la trayectoria de Del, tanto en el club como representando al club en la Liga. ¿No pudo llegar de mejor forma con un bicampeonato que se quedaron en la apertura? Con un bicampeonato que quizás sea un tri. ¿Por qué no? Yo tengo mucha fe. Hay un grupo humano muy importante. Cuando hay material humano, los resultados vienen solos. Entonces, yo tengo mucha fe en estos chicos. Ya hace años que vienen jugando juntos. Y bueno, ojalá se nos dé, ¿no? Sería la primera vez en la historia de la Liga de un tricampeonato. Y los chicos se lo merecen. Son un grupo bárbaro. Vos los ves unidos, empujan todos para el mismo lado, no hay competencia entre ellos. Y eso muy pocas veces se ve en los equipos de fútbol. Y hoy con la posibilidad de reunir, antes de que empiece el campeonato, a máximas figuras de la Liga. Sí, hoy tenemos al presidente de la Liga, directivo de la Liga, directivo de clubes de Santa Fe. Que realmente nos sorprende y nos halaga que hayan llegado a San Carlos. ¿Cómo, Daniel, cómo surgió la iniciativa de que Edel lleve el nombre del campeonato? Y surgió por intermedio de nuestro delegado, Miguel Bolognesi, que ya lo empezamos a trabajar ya el año pasado. Teniendo en cuenta todo lo que había hecho Edel en la Liga. ¿No es cierto? Los años... Porque no es fácil ser delegado del interior en una Liga de Santa Fe. Hay que viajar todos los lunes, hay que dedicarle mucho tiempo, dejar la familia, dejar sus actividades. No es fácil. Y nos parecía, mejor dicho, que era un lindo reconocimiento que uno de los torneos lleve el nombre de él. Por todos los hechos por él, ¿no es cierto? Obviamente. Así que, bueno, voy a disfrutar de la velada que es de ustedes para todo Santa Fe. Sobre todo es de Edel. El reconocimiento de la Liga y del club es de Edel. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.